You are my party, I want your party, quiero ser ti, cada parte que hay en ti, no You are my your party, it's like your party, mi amor por ti, no se duere de escribir, no Mi alma rimane, quiero ser ti, cada parte que hay en ti, cada parte que hay en ti, mi amor por 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 ti Quiero a nadie, quiero a nadie, tú eres mi marzo, mi alma y mi paz, mi amor por ti, 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 mi amor por ti Quiero nada de ti No puedo estar aquí Después de hoy, hablas un sentido igual Con la confianza, yo en mayo estrés Sabes que hoy me robaste el corazón A mí me hago agrícate Que no se pierde, no se pierde Tu vas a dar la noche amando a ti Mi marqueta, yo en mayo No puedo estar aquí ¿Por qué no te pierdas? Mi marqueta, yo en mayo ¿Por qué no te pierdas? Si no te pierdas? ¿Por qué no te pierdas? Mi marqueta, yo en mayo ¿Por qué no te pierdas? ¿Por qué no te pierdas? ahhh y ahhh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!